Y hay algo más lindo que ganar al minuto final. La verdad que a mí dame siempre las victorias sufridas. Ganar sobre el final del partido y festejar imperiosamente. Bienvenidos a un nuevo resumen barra videoreacción barra opinión sobre el partido de Instituto y Lanús ayer. No lo pude hacer apenas llegué de la cancha porque llegué muy tarde, se iba a subir el video muy tarde y todo. Así que vamos a hacer una mezcla entre lo que fue la reacción del partido ayer y lo que yo pienso con respecto a Diego Dabove. El nuevo técnico que ya lleva unos meses frente a Instituto. Porque además de todo esto me hablaron un par de personas esperando la reacción, esperando el video de Instituto. Y la verdad que ayer vi el mejor partido de local de La Gloria en el año. En el año. Te diría que se mete con los mejores partidos que jugó Instituto en primera división. No se lució, a mi entender, no fue una máquina de jugar al fútbol, no tuvo momentos espectaculares. Pero fue un partido entretenido, divertido por momentos, donde La Gloria para mí en el primer tiempo mereció irse ganando 2 o 3 a 0. Tuvo buenos niveles. Me parece que volvió a reivindicar varios de los futbolistas que había traído. Pensando en la segunda parte, en el segundo semestre de la Liga Profesional de Fútbol, de la Copa de la Liga. Y en el gran objetivo. Gente, el gran objetivo de Instituto y de Belgrano, por más que queramos ver de otra forma, o por más que el fútbol cordobés nos vaya haciendo ilusionar para pensar en Copa Sudamericana, soñar con Libertadores, Copa Argentina, es mantener la categoría y poder instalarse en primera división. Así como lo hizo Defensa y Justicia, así como lo hizo Lanús, así como lo hizo Banfield, así como en su momento lo hizo Colón, así como en su momento lo hizo Godoy Cruz, Instituto y Belgrano tienen que acostumbrarse a jugar en primera división y acostumbrar a la primera división a que ellos van a estar y van a ser habitués de la categoría. Viste, cuando vos ves un equipo y decís, no, este equipo es de la B Nacional. Y cuando ves en la B Nacional y decís, este equipo es de primera, ¿qué hace este equipo en la B Nacional? Es de primera división, es habitualmente, lo tenemos, vemos el nombre y es de primera división. Bueno, en base a eso me parece que la Gloria necesitaba el cambio y por eso hace ya un par de meses decidió sacar a Bobaglio, buscar una nueva forma de juego. No es muy distinta a la forma que plantea Davove a la forma que planteaba Lucas Bobaglio, pero sí cambiar las energías del plantel, poder darle posibilidades a los que no venían jugando. Creo que de a poco Davove va poniendo y va marcando su estilo dentro del plantel y cuando hablo de estilo o cuando hablo de marcar algo no me refiero solamente a lo futbolístico. El primer mensaje de Davove es, sale Carranza y entra Rofo. Y no es solamente desde el arco, desde que Rofo juega mejor con los pies y va mejor arriba. Es un mensaje hacia el resto del grupo. Sale Carranza, que es el titán y uno de los máximos referentes, es el máximo referente que tiene Instituto hoy en el plantel, y entra el pibe Rofo porque yo lo veo mejor a Rofo y porque yo quiero tener esta autoridad y yo desde el principio voy a plantear que la autoridad es toda mía. Entonces, eso te lo marca como primer punto. Me parece que la saga central la encontró en el partido contra Belgrano, Parnizar y Alarcón. No era muy difícil. Eran dos jugadores que venían de rendir en primera B nacional y muchos dirán, no, porque la B nacional no es lo mismo que la primera división. En la B nacional no hay tanta rapidez. No es tanto el juego asociado. Podés ser más bruto. Tienen razón. Tienen razón. Por eso Alarcón cometió algunos penales. Por eso Parnizar y a veces llega a destiempo. Pero se entienden. Se entienden y es un plus. Me parece que Mosevic en algún punto quizá podemos hablar de que injustamente perdió el puesto por una lesión. Pero hoy se junta Parnizar y Alarcón y se conocen. Se tienen confianza. Se entienden. Van bien arriba. De a poco se van haciendo más tiempistas. Menos brutos. Y cuando digo menos brutos, con relación y con diferencia a primera división y B nacional. Ayer Lodico jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta de instituto. Para mí lo que era el mejor refuerzo o uno de los mejores de Córdoba el gato que Bobaglio no le encontraba la posición. Que Dabove lo hacía rotar entre 10 y doble 5. O estar adelante de Bochi o estar adelante de Linares. Ayer para mí demostró que es un jugador doble 5. Un volante mixto que tiene que jugar al lado con un tapón. Hablando de Nico Watson. Nico que para mí respondió muy bien con referencia a lo que venía. Que no jugaba hace mucho. El ritmo cuesta. Entonces se complementaron bien. Franco Watson la rompió toda para mí. Si no hubiese sido por maravilla. Era la gran figura junto con Lodico. Se recostó por izquierda. Presionó. No lo dejó subir a Pepo de la Vega. Tomó las riendas del equipo. Corrió. De a poquito el jugador de 21 años se va sintiendo más cómodo con primera división. Va entendiendo que no es solamente una cuestión de chiches y lujos. Sino también de a veces esforzarte. Tomar marca. Animarte un poco más. Ir para adelante. Hay muchos puntos positivos en el partido de ayer contra Lanús. Un equipo, el de Kudelka, que siempre es duro. Que siempre es complicado. Que a mi entender tiene buenos jugadores. Porque arriba de la Vega Díaz, que es un 9 fenomenal, que complicó y bastante al equipo de la Vega, que termina siendo ese gol de otra categoría. Arriba, bueno, tenía Orozco, que era muy rapidito, si bien nunca se pudo establecer. Y después Esquivel en la mitad de la cancha, que no jugó para nada bien. De hecho, se hizo expulsar. Pero demostraba algunas cosas distintas. Graciani, que puede estar falto de fútbol, puede estar falto de ritmo. Para mí, con un par de kilos de más, más allá de que sea su contextura física esa, es el jugador que más categoría tiene en la gloria. El gol que hace, cómo se perfila, cómo ayuda a los compañeros. Entonces, en un buen nivel de Graciani, con un gran Franco Watson, con un buen Lodico, y alguien que acompañe bastante bien a Nico Watson. Una defensa común, normal, no se equivoca demasiado, pero tampoco te regala, te tiene cortito. Cuando Parnissari y Alarcón están muy altos, se nota y le cuesta a los defensores entrar. Por supuesto que creo que va a tener que ver la cuestión de los laterales. A la gente no le gusta y no le convence Cerato. Y Corda ha bajado el nivel los últimos partidos. Para mí, Corda es de lo mejorcito. Y lo de Cerato y lo de Franco, yo la verdad que no veo mucha diferencia. Capaz que veo mal yo el fútbol, pero yo no veo la diferencia entre Cerato y Juan Franco. La única diferencia que para mí eso lo hace quedar más expuesto a Cerato, es que el tipo va más al ataque, intenta marcar la diferencia desde ese punto, intenta buscar, intenta tirar centros, pases arriesgados. Y Juan Franco hace lo propio, lo prolijo, te tocó al medio. Sí, hay que mejorar algo. Instituto debe ser uno de los equipos, estadísticamente, que más llega al arco rival y que menos convierte. Entonces, vos ayer podías irte ganando 3 a 0 y te fuiste solamente con un resultado muy corto. Muy corto. Entonces, ya en ese contexto, fíjate que te vas con el empate con un sinsabor bastante amargo, con el 1 a 0 después, habiendo tenido la posibilidad de Watson, habiendo tenido la posibilidad de Santi Rodríguez, errando algunos goles, Morales respondiendo bastante bien. Por supuesto que Rofo también se destacó, va muy bien arriba. Creo que el arco está bien custodiado. Pero fíjense cómo vamos trasladando el equipo y vamos repasando los 11 que jugaron ayer y lo hicieron. En todos hay algo para destacar. En todos. Y después, el párrafo totalmente aparte y el escalón, el peldaño, para Maravilla Martínez. Es un goleador extraordinario. Es el 9 que necesitaba Instituto. Hay que felicitar a Fede Bessone, Lucas Bobaglio, si es que Lucas lo fue a buscar, y Cabagliato. Una mirada, un scouting, para decir vos y que Maravilla venga y rinda. Porque es el 9 que le hacía falta a Instituto. Con gol, pivotea bien, va al ataque, busca, intenta. Para mí el único déficit que tiene es que cuando el equipo está mal le cuesta entrar a Maravilla. Es un 9 que necesita estar nutrido constantemente. En estos últimos partidos empezó a pivotear bien. Pero fíjense que en los partidos de antes siempre marcaba la diagonal. La única alternativa de Maravilla es la diagonal. Marco la diagonal, voy al área, no pivoteo, no freno, no me meto en el juego. Ayer y un par de partidos anteriores con Tigre. Todo lo vi que intentó meterse más en el juego, que intentó asociarse más. Eso es totalmente positivo. Y después el gol que te hace ya en el segundo tiempo, cuando estaba todo totalmente liquidado. Ya le habían anulado un gol, la gente estaba impaciente. Eran tres puntos que se tenían que quedar en alta Córdoba porque vos estás peleando seguir en primera división. Contra un rival que es complicado, contra un rival que está en los puestos de arriba. Porque Lanús hasta ayer estaba segundo, tercero, cuarto. Hoy está sexto, pero con 42 puntos. Y San Lorenzo, que es el tercero, tiene 46. Era el rival de Fuste. Y a mí me parece que Davove ordenó al equipo. Desde aquel partido, ¿se acuerdan que hubo un quiebre con Talleres? De este instituto que venía jugando bien, de ganar la boca en la bombonera, de hacer un partidazo frente a Independiente. Bueno, ese equipo perdió 3 a 0 contra Talleres y se desmoronó todo. Se perdió la confianza, se bajó el nivel de los jugadores. Me parece que de ahí nunca pudo retomar o remontar lo que fue Lucas Bovaglio en el ascenso y en las primeras fechas de primera división. Y desde Belgrano hasta acá, yo veo otro equipo, más confiado, con más ganas. Todavía no veo el juego asociado, todavía no veo la idea clara. Cuando digo idea clara es estar acostumbrados a un equipo de año y medio con Lucas Bovaglio. Pero de a poco voy viendo la mano del técnico y eso me gusta. Fíjense, Belgrano jugó un partidazo, 1 a 0. Lo hizo que Belgrano juegue como instituto. Después empató con Argentinos en la paternal, siempre difícil. En el medio te pierde contra Tigre, pero es un resultado mentiroso porque para mí mínimo mereció el empate. Tigre, la única diferencia que sacó fue Retei, que es un crack, un fenómeno, jugador europeo que de hecho va a ser vendido a Europa. Y nada más, de hecho instituto tuvo algunas posibilidades. Le ganó a Arsenal, duelo directo, duelo directo por el descenso. 2 a 0 con categoría, le ganó bien, le ganó bien en su cancha. Y hacerle ganó a Lanús bien, jugando el mejor partido de local. Y esto es importante y no menor. De local, instituto tiene que volver a hacer de su cancha un reducto. Instituto tiene que volver a hacer de alta Córdoba la fortaleza. Que cada equipo que vaya o pierda o como mucho se lleve un empate. Es lo que hizo el técnico anterior con lo que ascendió y con la fuerza que tenía. Porque si vos ganás la mayoría de los partidos de local en lo que te queda y sacás algún resultado de visitante, te quedás en primera división. Faltan 2 o 3 refuerzos más, me parece. Habrá que ver laterales. Habrá que ver quién se te va. Creo que hay refuerzos que no han rendido. Cuello, Linares es de los que más ha rendido. Lo digo de los que más ha rendido. Pero después tenés en el plantel algunos jugadores que no te terminaron rindiendo como vos pensabas. Acá me estoy fijando. Por ejemplo, en el banco de suplentes Garrido. Nico Barrientos. Cuello. Tenés unos jugadores que Axel Rodríguez, que para mí todavía no ha rendido. Tenés muchos futbolistas que no respondieron a lo que vos pensabas. Ahora, a mí particularmente, yo creo que ayer, y lo digo desde siempre, entró un refuerzo con Rodríguez, con Grego. A mí me encantó el partido que hizo Grego. Jugó 15 minutos y en 3 jugadas te complicó al rival, agarró por izquierda, agarró por derecha, tiró centros. Parece que Diego Dabove tiene que empezar a mirar un poco más en los pibes. Porque Monge, que fue importante en el ascenso, también entró bien. Tuvo 3-4 toques de calidad, que no lo da cualquier futbolista. No lo da... Es más, cuando entraron algunos a los que le dieron la chance que fueron refuerzos, no lo dieron. No se hicieron de esa posibilidad. Monge y Grego Rodríguez, yo empezaría a darle más minutos. Hay que ver si Grego no se va. Yo la información que tengo es que Grego muy probablemente termine el campeonato y se vaya, porque tiene varias ofertas del exterior. Pero bueno, espero les haya gustado. Yo creo que Diego Dabove va encontrando el equipo. Fue un poco una reacción, un resumen del partido de ayer y también una opinión sobre Diego Dabove, que va ordenando el equipo, que va de a poco encontrándole el nivel a varios de los futbolistas. Y que va bien. Está terminando bien, Instituto. Contrario a muchos pronósticos y a lo que la gente pensaba, no hablo del hincha de Instituto, hablo del alrededor, va terminando bien. El último partido, cuando hablamos de último partido, me refiero a lo que tendrá por finalizado la fecha. Va a ser contra Godoy Cruz, de visitante. Es un rival difícil, partido perdible. Pero ojo, que si empatás y lo podés ganar, terminás el campeonato, la primera parte, extraordinariamente bien. Aplausos. Vamos a buscar un par más de refuerzos y nada más. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, activen la campanita. Compartan este video a los hinchas de Instituto, a sus amigos, a los grupos y todo. Así sigue creciendo esta comunidad. Y nos vemos. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, que ahí estoy subiendo constantemente el contenido. Y al toque. Lo grabo muchísimo más rápido, no lleva tanta edición. Nos vemos y aguante el fútbol de coro. ¡Gracias!